Es un equipo en el cual no solo juegan 11 jugadores, sino somos 25, más cuerpo técnico, más físico, más utilero. Esto es un trabajo de todos, ¿no? Y eso es lo que en el día de mañana vas a llevar a cumplir los objetivos, que son títulos, y poder ser feliz. Si te puedo decir, es un nenito que estaba en el arco de atrás del Bernabéu y tenía 30 carteles, ¿no? Y levantaba uno, Iguain, dame la camiseta, Cristiano, dame la camiseta, Di María, dame la camiseta, y fue una anécdota graciosa. Ahí te das cuenta la rapidez del fanatismo. Uno se nos mide que 5 minutos tuyos hace feliz a una persona durante toda la vida, que se hacen viajes muy largos para verte a vos. Es algo único, inexplicable, lo que elegí de chiquito. Cada cosa que juega la selección, ver que tanta gente separe un país y que en el Mundial te digan cada hora que juega la Argentina que no hay colectivo, no hay taxi, no hay nada de tanto en sus casas viéndote. ¿Qué precio tiene eso? Ninguno. Te invito a vivir tu pasión conmigo en DirecTV. ¡Gracias!